Bueno parceros, buenos días a todos, como están todos ustedes mis hermanos Estamos en Illinois, Arizona, en el lavadero En el lavadero de confianza, en el lavadero habitual Saben que siempre me gusta más el Blue Beacon del Paso, Texas Pero, pues está 45 días, 46 días sin mover el camión Y pues obviamente, estuvo en el polvo, estuvo en la lluvia Pero mira, aquí se ve, aquí se ve bien, esta parte siempre está como más protegida Pero sí, claro, miren esto Miren cómo está todo eso Ya, entonces vamos a darle una muy buena, completita lavada El día que hice el último viaje antes de irme a Colombia Todo este tiempo, me pararon en la báscula de, en la entrada a Arizona Y me dice la señora, ¿y estos sellos qué? Mira este sello cómo está, no se ve nada, ese sello tienes que cambiarlo Yo sí, disculpen, a lo mejor lo puse acá Y yo creo que acá por la aerodinámica, yo creo que aquí pega el viento Es extraño, el del 2022 no se ha dañado El del 2021 sí se dañó Pero bueno, este ya lleva dos años Y ahorita queda este, el del 2023 Que llevamos con él, que 10 meses Estamos en octubre, 10 casi 11 meses Y ya está, mira cómo está Me dijo, te salvaste Porque en el del otro lado todavía se ve Un poquito Aunque también está Bien dañado Pero creo que esa es una mala posición para ponerlos Entonces Lo único que haces es meterte a tu página donde haces el lift Y ahí puedes pedirlos Valen dos dólares hermano Valen dos dólares y te los mandan nuevecitos a casa Pero en vez de ponerlo aquí Que esta parte es como donde pega el aire Los vamos a poner aquí En esta parte más plana He visto varios camiones que los llevan aquí Y no les pasa nada Vamos a intentarlo Sí, yo creo que va a ser acá Ahí me dejan saber en el video Donde los pondrían ustedes antes de que los pongan Pero no hay que ponerlos Hay que ponerlos pronto para evitar otra vez Y este tratar de quitarlo No lo quiero poner encima del otro Porque se puede dañar Ya ahorita con más tiempo voy a tratar de quitar este bien Bien quitadito Y darle una buena limpieza al camión Porque lo merece Porque es como la energía que uno lleva Llevar el camioncito limpio, bonito Da otra energía A llevarlo bien sucio Bien, bueno cada uno Pero es mi manera de verlo Así que le vamos a dar una buena lavada El camión después de 45 días Les contaba en el video anterior Si no lo vieron les vuelvo a contar No le duele una muela Yo llegué y lo prendí Abrí el switch Y a ver como está La batería se había bajado un poco No demasiado Se había bajado un poco Y al primer giro El camión arrancó sin ningún problema Las llantas no habían perdido Ni una libra de aire O sea la presión de las llantas Tal y como las había dejado Los líquidos Todos en su nivel Todos en su punto Así que por ese lado Me siento muy agradecido De que el camioncito Siempre responde muy bien Ayer estuve rodando toda la tarde Bueno fui a recoger la trailer Al nuevo lugar Y corrí toda la tarde Y el camión como siempre Perfecto, gracias a Dios Con lo cual que por este lado Me siento muy contento Así que mis hermanos Vamos a cambiar aquí A la otra línea Que creo que va más rápida Y darle una buena lavada Porque él se lo merece Listo mis hermanitos Ya quedó limpito Ya enganchamos otra vez Esta compañía también usa Trailers de Extraliz Aunque muchos la usan Y ya nos vamos mis hermanos Si es diferente andar Con el camión así Si es necesario Para mí siempre es necesario Tratar de mantenerlo Lo más limpio posible Y luego cada día Hay que encargarse De los vidrios De los espejos De las partes que uno alcanza Porque Porque cuando andas Con camión limpio Es diferente No importa el modelo No importa el año No importa que camión seas Pero creo que la limpieza Es importante Más aún cuando es Tu propia compañía Es la imagen Que estás dando A cualquier sitio Donde vas a entregar O a recoger La imagen es importante Parceros Gracias siempre Por su compañía Aquí les dejo La siguiente Y ya les empiezo A mostrar Maniobras Y entregas De lo que vamos a hacer A partir de ahora Dios nos los bendiga Cuídense mucho Gracias por su apoyo Bye bye We've been alone For a while Me and my heart We're tired As long as you're away From us We're just living In the past As long as you're away From us I'm captive In my heart